¡Ale, solo una escalerita de amor me falta! ¡Ale, solo una escalerita de amor me falta! ¡Para llegar al cielo vivita de tu garganta! ¡Vuela, paloma, vuela, memoria triste! ¡Llorando me dejaste cuando te fuiste! ¡Vuela, paloma, vuela, y acele, acele! ¡Con un papel de veinte vivita, veinte papeles! ¡Que venir, que venir, que venir, venir, venir! ¡Que el hombre que envejece mejor muriera! ¡Que el hombre que envejece mejor muriera! ¡Se le arruga la cara, vidita, no hay quien lo quiera! ¡Vuela, paloma, vuela, yo lo conozco! ¡Se le arruga la cara, se queda solo! ¡Vuela, paloma, vuela, ay, que me embarco! ¡En un barco pequeño, vidita, pequeño barco! ¡Que venir, que venir, que venir, que venir, venir, venir! ¡Aplausos!